¿Cómo reproducir cactus asiento de suedra o equinocaptus grusoni? El cactus asiento de suedra es fácil de reproducir. El primer método para reproducir equinocaptus grusoni es mediante la técnica del esqueje. El cactus barril de oro tiene una gran facilidad para enraizar a partir de los tejidos separados de las propias plantas suculentas. No te harán falta hormonas de enraizamiento en este caso. Solo debes aprovechar los retoños o vástagos que de vez en cuando salen de su estructura principal y pasarlos a un sustrato para cactus, a una maceta o donde sea que contenga un sustrato decente. Con cierta humedad, la justa y necesaria acabará generando sus propias raíces, dando lugar a una planta nueva pero con las mismas características de la planta madre. Esto es algo que con las semillas del cactus es imposible de garantizar. Así que si encuentras un ejemplar como este, especialmente muy vigoroso y adaptado al medio, no sería mala idea clonarlo. El segundo método es cortando al cactus asiento de suedra de forma horizontal. Este corte va a originar que aparezcan encima y a los costados varios retoños de este cactus, por lo que una vez que hayan crecido, podrás plantar cada retoño en la tierra. Y el tercer método para reproducir cactus asiento de suedra y el más utilizado es mediante las semillas, por lo que, luego de haberse polinizado esta flor y después de un mes, podrás obtener las semillas. Estas semillas siempre estarán en la parte inferior de la flor del equinocatus russoni. Las cuales germinarán en poco tiempo, aproximadamente una semana. Hay que procurar que las semillas no tengan más de un año de antigüedad. Así tendrás más probabilidades de éxito. Es conveniente germinar las semillas con temperaturas altas en primavera o verano, pero colocando el semillero a la sombra. Te invito a que mires el video que aparece abajo a la derecha, donde te enseño cómo trasplantar un cactus de asiento de suedra muy grande. ¡Gracias!